Buenos Días Buenos Días Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación Un gusto Oye, Álvaro, comentame entonces por favor acerca de lo que es la comunidad Arcángeles de Buen Pastor y hablarnos acerca de este retiro Correcto, nuestra comunidad amigoniana de jóvenes católicos Ya tenemos más de prácticamente 18 años de estar como comunidad Y el día de hoy tengo el agrado de invitarlos a un retiro de conversión que vamos a hacer el día 29 y 30 de abril Este fin de semana Este fin de semana El lema del retiro, levántate que Jesús te llama Así es Oye, ¿dónde se va a efectuar esto? El retiro va a ser realizado en el centro de retiros Pedro Arupe ¿Dónde queda este centro de retiro? O cómo llegar, es muy importante La dirección es de los semáforos del Club Terraza 500 metros al sur Pero uno se puede quedar norte, sur, este, oeste, arriba, lago Exactamente queda dentro del Colegio Centroamérica para ser más específicos Así es Pero tienen entrada por la bajadita O pueden entrar por todos lados De hecho el acceso es por el Colegio Centroamérica, va a ser nada más El otro acceso está clausurado Ah, bueno, también Yo sé que hasta el retiro la conocí No, estaba abierto Hace rato Oye, ¿de qué edad pueden participar en este retiro? Y algo muy importante ¿Quiénes pueden asistir? Porque hemos dicho que es un retiro de una comunidad católica Pero, ¿quiénes pueden asistir? Por favor, cuéntanos Exactamente De hecho, Giovanni, tengo dos noticias que darte Bueno, uno, primero hablemos del coste del retiro El coste es de 40 dólares Pero estos 40 dólares te incluyen alimentación, hospedaje y materiales Ahora, algo que no había mencionado antes Es sobre las oportunidades de cómo llegar al centro de retiro Pedro Arupe Puede ser llegando por cuenta propia O nosotros, en el hogar Sacaría Guerra, vamos a tener un bus Que te puede transportar ida y regreso hacia el retiro una vez que finalice Excelera, ¿a qué hora va a salir el bus entonces? Sale a las 7 de la mañana, tenemos que estar concentrado en el hogar Sacaría Guerra La edad, el rango para todo aquello par de familia que dicen, yo voy a poner a mi hijo O aquello chaval o chaval allá que son jóvenes, adultos y quieren ser participantes Buenísima pregunta, Giovanni, porque los que nos han visto en las redes sociales Las cuales voy a dar al final de la entrevista Dice que va dirigido de 25 a 35 años Hoy la buena noticia, la novedad que traemos a través de Canal 12 Es que hemos ampliado el rango debido a la necesidad de los jóvenes de buscar a Jesús Y entonces el nuevo rango de edad es de 18 a 35 años Excelente, entonces fíjate que usted es amigo televidente Si quiere que su hijo participe, ya sabe De 18 años de adelante, si usted también quiere participar Porque es fin de semana, porque no va a trabajar sábado y domingo Pues se puede buscar todavía, porque hasta los 35 años Ok, ¿qué se mira en el retiro de conversión? Para todos aquellos padres que dicen, ¿qué va a haber mi chaval o mi chavala? ¿Qué va a haber en este retiro? ¿Qué le va a ayudar? Yo quiero que se acerque al señor Correcto, para hablar un poco de lo que es un retiro de conversión Yo lo podría enfocar en dos a cápita Uno, la oportunidad y dos, el espacio Cuando hablamos de oportunidad, me refiero a la oportunidad de que ellos vean la luz de Dios Y cómo va a iluminar nuestra vida Ya sabemos que en la actualidad tenemos muchas vicisitudes Muchos problemas, ya sea laborales, de pareja, de luto, espirituales también Y uno siempre va teniendo un vacío, ya sea reciente o que viene de vieja data Y en la otra parte, que ya viene siendo el espacio, que el retiro es el mejor espacio que tenemos Para estar en comunicación directa y cercana con Dios Y ahí encontrar lo que Él nos tiene preparado para nuestra vida Y lo mejor es que tengamos oportunidad, vos decía algo muy interesante Es tener la oportunidad de conocer un acercamiento, hacer un alto en muchos aspectos Voy a hablar de circunstancias que pueden pasar los jóvenes Y lo vemos en la actualidad Depresión, suicidio, bueno, todo muy asociado lamentablemente Droga, alcoholismo Vemos cómo jóvenes a temprana edad son padres O cómo jóvenes lamentablemente comienzan a hacer diferentes actividades En las cuales no van a hacer que sean hombres y mujeres de bien a futuro Entonces son situaciones que están en el día a día Y esto pasa de un hogar disfuncional O un hogar que puede tener todo el amor y todo el cariño Pero uno no sabe con quién se están reuniendo los chavales Cuál es su entorno Y esto nos puede afectar Exactamente Giovanni Ahora, para tener una idea un poco más clara De lo que se realiza en el retiro Como la pregunta que me habías realizado No crean que uno va a llegar solamente a estar orando o meditando La realidad, yo lo vería como una fiesta ¿Por qué? Porque tenemos cantos Tenemos dinámicas de animación De reflexión Tenemos charlistas Invitados que son muy profesionales en el tema Que tienen un largo trayectoria en el camino Y lo más importante Que tenemos el invitado especial Que es la presencia del Señor Que va a estar con nosotros este fin de semana Entonces usted no tiene que perder la oportunidad Que va a acercarse Si usted no sabe cómo esto va a cambiar su vida El hacer un alto es muy importante Para que estos chavalos y chavalas reflexionen Y tengan la oportunidad De poder tener ese acercamiento de nuestros señores Y cambiar su vida Es muy interesante Usted no sabe qué puede estar pasando Lo decíamos en la entrevista anterior Muchas veces no sabemos Lo que nuestros hijos pueden estar haciendo Y esto les puede estar afectando Y cómo esta situación puede conllevar aspectos más difíciles Mi estimado Álvaro ¿La comunidad ¿Qué día se reúne para todos aquellos que lamentablemente no puedan acercar Porque también hay un cupo limitado Para que puedan desde ya Adquirir su entrada ¿La comunidad cuándo se reúne? Perfecto Buena Buenísima pregunta también Porque las personas que tal vez no puedan asistir al retiro Porque ya miraron este anuncio muy tarde De igual manera Nosotros nos reunimos todos los días sábados A las 4.30 pm En el hogar Sacaría Guerra En un salón que se llama Salón de Laicos Los que se han quedado con ganas de asistir al retiro De igual manera Cordialmente están invitados todos estos sábados Que de igual Tocamos tema De actualidad Sin alejarnos del camino ¿Verdad? Ni de la formación de Dios Y lo bueno es que también va a ser esta continuación De lo que van a ver en el retiro Entonces no crean amigos televidentes Pares de familia Que sus hijos y hijas van a quedar totalmente Que solo fueron al retiro Y luego no existe una continuidad Claro que existe una continuidad Que mora una comunidad En la cual tiene 18 años de existir Y ahí tiene ese camino Ese seguimiento Con la parte de la fe Y también cada uno de los padres Que están en el hogar Sacaría Guerra Y los padres amiguales No los padres Los que son parte de la vivienda Pero los padres franciscanos Que ahí están siempre presentes En las redes sociales Por favor Para que conozcan más Claro Por supuesto que sí Nosotros nos encontramos en Facebook Como Juventud Amigoniana de Nicaragua Repito Facebook Juventud Amigoniana de Nicaragua Y nos pueden encontrar también en Instagram Como Jubam Guión Abajo 21 ABP 21 Repito Jubam Guión Abajo ABP 21 El ABP pues representa La comunidad Arcángeles del Buen Pastor Para que no se lo olviden En caso de que nos lleguen a buscar Algún sábado Así es Pues yo te agradezco mi estimado Álvaro Y de ya le deseo a nosotros Que se que va a ser un total éxito De este retiro Y a todos aquellos padres de familia Hay una parte En Marco 1124 Que dice Todo lo que pida en oración Cree que lo va a recibir Usted no se preocupe Que su hijo va a ser convertido Solo envíelo Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Traducido por 말고 Tottenham El 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 El